Millian, pierde la pelota, contraataque del rebaño, hacen que corra Alan Pulido, sector de la izquierda, le pasa el Aris por la espalda, Pulido se engolosina con la pelota, lo salva Walter Gael Sandoval, va con el Aris, otra vez para Sandoval, se acomoda la pierna derecha, ahí va Sandoval, Sandoval, posta remate, gol, 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 gol. Gol, 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 gol de la Chivas, Sandoval con la jugada de cinco estrellas, y con el olfato del centro delantero, Saldívar empuja la pelota, merecidamente, ya empataron la Chivas. ¿Qué jugada hace Gael? Se mete entre dos jugadores, cinta que la va a pasarse, las picas, se mete entre dos, se cuadra con la parte interna, la toca de Villar, pega en el poste y llega, pero quiero hacer un reconocimiento, ¿Quién recupera el balón contra Da Silva? El Chelo, el Chelo. Se vale desde el inicio el Chelo, recupera el balón, de ahí parte la jugada y es el que finiquita, gran esfuerzo. Y Da Silva fue, apretó a Pulido y lo recuperó Gael. Este es un gol de Gael Sandoval que va a ir a la estadística del Chelo, Saldívar. Es una gran jugada, me quito el sombrero con el señor Aldo Farías que ya pronosticó que este será el próximo crack del mundo mundial. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡El nuevo Pizarro! ¡Es el nuevo Pizarro, Néstor! ¡Agárrenlo, aficionado del Guadalajara! ¡Abrácenlo a este y no lo suelten! ¡Gran jugada, Dario! ¡No lo suelten que este es el que va a hacer que olviden a Pizarro! ¡No lo suelten! Vayan a avisándole al Monterrey. ¡Para que lo compren! ¡Hola, soy Lince Cacinelli! Y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Porque ahí vas a encontrar Toda la actualidad Videos exclusivos Goles, análisis Y toda, toda la Liga MX.